El embajador de Palestina en Colombia reiteró que los derechos humanos y civiles de su pueblo siguen siendo vulnerados ante el silencio cómplice de la comunidad internacional. Se siguen vulnerando en Palestina desde que se creó el Estado de Israel, pues se ha estado reprimiendo al pueblo palestino, despojándolo de su tierra, expulsándolo de su tierra. Recalcó que la situación es muy difícil porque Israel sigue con las políticas de construcción de asentamientos dentro del territorio palestino ocupado. Asesinatos, arrestos, demolición de casas, etc. Esas políticas no conducen a la paz, al contrario, crean más violencia. Las declaraciones se dieron durante un conversatorio sobre los derechos humanos en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, realizado en la Universidad Externado.